Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y en este caso a un nuevo vídeo del nuevo evento de PvP barra modo arena, como lo queráis llamar porque no es PvP, al igual que bajo mi punto de vista sigo pensando y sigo diciendo que el actual modo de juego PvP es un poco, eh, porque si es PvP, porque peleas en ranking y si es PvP porque peleas contra equipos de otras personas, pero ya os lo he dicho no me hace ningún tipo de gracia, espero que eventualmente acabe entrando lo más rápido posible ese PvP a tiempo real, que ya hay cositas por ahí que se están liqueando así que espero que entre pronto, insisto, pero este nuevo evento me ha llamado muchísimo la atención porque más allá de ser un simple modo arena en el cual tengamos que, pues bueno, utilizar a nuestro equipo de PvP para enfrentarnos a distintas stages, se me asemeja bastante más a lo que sería un puzzle y es que no vamos a utilizar a nuestro equipo per se, sino que simplemente con tener a las unidades se nos van a poner todas las unidades que nosotros pongamos en nuestros equipos a un nivel establecido por la propia stage y a unas características establecidas por la propia stage no os preocupéis porque puede sonar un poco raro, pero en cuanto os lo ponga con un ejemplo va a ser más que sencillo entenderlo y personalmente me ha gustado mucho este evento porque te abre posibilidades a probar distintos personajes que muchos de ellos no los has subido aún y a mí por lo menos eso me mola bastante así que directamente nos vamos por allá evento de tiempo limitado, va a durar un total de dos semanas y tenemos que pasarnos un total de 15 stages vamos a tener tres tries diarios, con lo cual si lo hacemos todo al día vamos a poder completarlo en muy poquito tiempo, en mucho menos de esas dos semanas pero bueno, recompensas interesantes a nivel de sobre todo ítems para subir los talentos de nuestros personajes también hay alguna que otra cajita para conseguir piedras para mejorar los equipamientos pero en general, como estáis viendo por aquí, este evento lo que principalmente nos ofrece es material de desarrollo de talentos, nos van a dar bastantes piedrecitas de estas y aparte también, como estáis viendo por aquí, algunas de estas cajas en las cuales podremos conseguir piedras detalladas de talento a nuestra elección algunas son aleatorias, otras son a elección en particular, recordad que una de las más interesantes sería esta piedra de velocidad que a día de hoy solo se puede conseguir de dos formas sobre todo la más tocha, la de tres puntos de velocidad que sería o bien pagando o con muchísima suerte en algunos de los eventos limitados que aparecen un par de veces a la semana como estáis viendo por aquí, tenemos una torre, la torre del horror la verdad es que es un nombre bastante curioso en la cual vamos a tener que enfrentarnos a equipos reales de la gente equipos atacantes de arena, equipos defensores de arena, etc, etc ¿en qué consiste esto? pues bueno, como estaréis viendo por aquí vamos a tener diferentes características que van a estar ligadas a cada uno de los enfrentamientos por ejemplo, en el nivel 1 vamos a tener a todos nuestros magos a nivel 80 a todos nuestros magos en calidad LR con dos dupes, con nivel de habilidad de mago en 1 que esto también irá cambiando cada una de las stages y nivel de mejora de la página de habilidad, en este caso en 0 porque esta página de habilidad, en esta stage, las páginas de habilidades no influyen como estáis viendo por aquí, este es el equipo al cual vamos a tener que enfrentarnos y posteriormente lo que tendríamos que hacer sería poner a nuestro equipo al que nosotros queramos ya pueden ser cartas R, cartas SR, cartas del tipo que queráis porque os las van a poner todas al nivel y a los atributos que estáis viendo por aquí el equipamiento no influye, ya lo he testeado antes he estado probando pues con el mismo equipo cambiando y quitando el equipamiento para ver si pegaba más o menos pero no influye en absolutamente nada lo cual me parece bastante interesante porque era una de las cosas que me preocupaban porque sí, a ti te pueden poner a los magos en calidad LR pero si influía su equipamiento al final tu personaje está en SSR con muy poco espacio para poner o en SR incluso con muy poco espacio para poner equipamiento pero en este caso, al no influir el equipamiento a mí me llama bastante la atención porque, insisto, es como una especie de puzzle vas a tener que idear una estrategia para cada uno de los enfrentamientos en la mayoría de los casos para qué lo vamos a negar vamos a utilizar a los personajes de siempre y es que son los mejores personajes pero por lo que sea si no tenéis tan buen equipamiento pues este es un evento el cual no depende del mismo y eso me llama bastante la atención podemos ver en cada una de las stages como estáis viendo por aquí cómo nos vamos a tener que enfrentar a los enemigos estáis viendo que las primeras son en este caso todos LR nivel 80 con dos dupes conforme vayamos subiendo un poquito más ya estamos viendo que ya tenemos las páginas de habilidad que también están en este caso al cero que ahí ya empezarían a influir y luego conforme vayamos subiendo veis que ya están a nivel 90 así que vamos a empezar por el principio voy a utilizar el típico equipo que estoy utilizando para farmear no le voy a dar tampoco muchísima importancia aquí podéis preparar vuestro equipo e insisto si yo por lo que sea decido que para esta stage me parece espectacular Marks en lugar de Noem pues simplemente pongo a Marks por aquí le doy a guardar y ya estáis viendo que mi Marks está ya a nivel 80 LR con dos dupes esto mola una barbaridad por lo menos a mí me mola muchísimo no sé a vosotros pero a mí personalmente me encanta lo que sí que voy a hacer va a ser quitar a Rades y voy a poner un personaje que aumente la velocidad en este caso me parece mucho más interesante llevar a Finral que llevar a Baltos porque al no tener equipamiento no vamos a one shotear pegamos poquito sobre todo en las primeras stages ya no me acuerdo ni el personaje que estaba llevando pegamos poquito sobre todo en las primeras stages llevar personajes como healers llevar personajes como tanques es algo que yo creo que va a funcionar muy pero que muy bien en este tipo de enfrentamientos dado que bueno no estamos en el modo arena como tal no nos van a one shotear no vamos a one shotear simplemente tenemos que enfocar este enfrentamiento como más bien un enfrentamiento PvE ya está la stage a la que nos estamos enfrentando es esta esto es lo que nos vamos a encontrar y lo mejor que podemos hacer para enfrentarnos a ella pues es simplemente utilizar a estos personajes y es pues eso un enfrentamiento PvE no hay más no va a haber one shotear así que teniendo en cuenta esto a mi por lo menos me parece bastante interesante como estáis viendo estamos en el estenario de arena si que se vamos a encontrar como estáis viendo por aquí este tipo de 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 contador que lo que va a hacer es que bueno conforme vayan pasando los turnos si que vayamos haciendo más daño para que las partidas no se hagan infinitas pero bueno el funcionamiento es exactamente igual así que vamos a aumentar la velocidad de nuestro coleguita en este caso lo más normal es que el el William haga que uuuh que vaya primero vale si evidentemente pues va va a ir va a ir antes que nosotros esto es totalmente normal ha reventado a Yami no sé si será necesario Yami para para esto pero bueno es bastante probable que si igual voy a tener que cambiar si que es cierto que que bueno que llevar un personaje azul tan débil como Yami en este caso pues a lo mejor no es la mejor de las ideas podría haberme traído a hasta o algo por el estilo de hecho creo que habría sido bastante mejor estuñamos por aquí a la buena de de Noel ya os digo esto va a ser duro va a ser pesado va a ser lento porque no tenemos nuestros equipamientos para 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 bustear el daño evidentemente y en este caso pues estos enfrentamientos van a ser duros porque precisamente William es bastante pesado esta es una de las razones por las cuales siempre evito a William a la hora de pegarme en PvP y es que es un personaje que odio de verdad lo odio muchísimo con todas mis fuerzas que asco a quien le ha puesto el counter quien tiene el counter contra ataque lo tiene esta señora lo ha puesto esta señora bueno vamos para allá tampoco tenemos las cartas con lo cual pues nuestro nuestro bicho oye pero porque me puede eso no está voy a hacer el counter stuneada o como va esto voy a quitarme el noel de encima porque me parece de lo más pesado ya es mala suerte ya es mala suerte mi Julius va a revivir pero no va a revivir con toda la vida porque tenemos únicamente dos dupes en lugar de todos los dupes y esto pues va a marcar la diferencia y lo que voy a hacer ahora va a ser ponerme la barrera en noel para bueno para para ya pegar en área con noel y evidentemente pues reventar lo más rápido posible ahora que me quiero quitar de encima baltos es que no me preocupa prefiero quitarme a william que william es muy pesado pero muy 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 pesado la verdad insisto Julius tiene que revivir estamos bien estamos aún bastante bien ataque combinado vale perfecto y ahora esto debería hacer bastante daño tampoco tanto me esperaba bastante más seguimos pegando por aquí nos quitamos a william de encima y ya vamos a terminar esta primera stage veis el revivir de Julius que insisto yo lo tengo full dupes pero en este caso no revive con toda la vida porque me lo bajan a dos para este enfrentamiento no sé me mola me mola muchísimo de verdad me mola muchísimo este nuevo evento igual más adelante cambio de opinión y pienso que es un coñazo pero a mí me mola mucho porque porque puedes probar distintos personajes pues oye me gustaría probar a este que no lo tengo subido tal no sé qué no sé a mí me gusta bastante vaya las reglas del combate pues te lo ponen por aquí insisto todo esto va va determinado por el nivel al cual te estés enfrentando en esta situación y ahora sí que nos estaríamos enfrentando a un equipo un poco más molesto llevar un personaje como hasta no aquí prefiero llevar a de hecho voy a mantener a Yami aquí sí que voy a mantener a Yami me parece bastante mejor tal y es peligrosa porque puede buffar bastante a a nuestra colega a a Noel y que la Noel nos destroce a base de counters pero bueno vamos a intentar que Noel no llegue a poner la barrera que sería lo más interesante ahora al no enfrentarnos a ningún Baltos deberíamos ser nosotros más rápido gracias al buffo de de Thinral efectivamente esto era lo que queríamos y aquí me pregunto qué es mejor si poner la barrera creo que va a ser mejor poner la barrera voy a ponerla voy a poner la barrera porque total no va a marcar muchísimo la diferencia pegar más o menos ahora mismo y creo que es mejor hacerlo de esta forma vamos para allá continuamos pegamos opción pum critiquín perfecto pues nos quitamos de encima a Noel y un problema menos ahora buffan al bueno de Lotus una barrerita también bastante molesta y este que no debería hacernos mucho daño de hecho ahí viene el counter perfecto tenemos la barrera aún aplicada en todos nuestros personajes tiramos por aquí esto dado que tenemos el down que a veces puede ser molesto los dupes de los dupes de Rades son buenísimos la verdad y lo que voy a hacer va a ser lo que voy a hacer va a ser quitarme lo antes posible encima a Sally porque así pues un problema menos vaya un problema menos insisto podéis probar con un montón de estrategias distintas a mi por lo menos me parece lo divertido del evento sé que para mucha gente quizá no lo sea pero por lo menos para mi lo es me parece lo más guapo de todo el evento el hecho de poder plantear distintas estrategias plantear hacerlo con distintos personajes a mi por lo menos me encanta lo que imagino es que conforme vayamos avanzando en las stages y ya se puedan utilizar las cartas de habilidades ya no solo influirá únicamente el hecho de tener a los personajes sino que tener las habilidades pues también marcarán la diferencia porque habrá gente que tenga las habilidades habrá gente que no tener a Julius con su carta pues siempre marcará la diferencia recordadlo Julius es imprescindible tenerlo con su carta lo he explicado muchísimas veces sé que hay muchísima gente que bueno sé no es que venís a diario a decirme oye que haces que yo he tirado 18 millones de multis y no me ha salido la carta tengo a Julius con 43 dupes pero bueno es que que hago no lo tengo tal sigo tirando la respuesta gente es tristemente si tenéis que sacar a este personaje con su carta porque cambia demasiado lo que es su gameplay pasa de ser un personaje bueno que ya de por si pues es evidentemente un personaje muy bueno a ser un personaje excepcional y por ello pues necesitamos la carta gente es lo que es lo que en fin nos pasamos la stage número 2 ya estáis viendo que pues bueno si estoy utilizando personajes poderosos pero personajes que deberíais tener todos quitando a lo mejor el yami que a lo mejor no lo tenéis todos los demás personajes los deberíais tener y aquí ya estamos viendo una mimosa una mimosa bueno al final he decidido ponerme yo también una mimosa porque al tener dos tanques y al tener un healer pues la verdad es que se estaba haciendo bastante molesto el poder acabar con los enemigos bastante bastante molesto y creo que pues esto debería marcar bastante la diferencia lo que voy a hacer va a ser a quien debería meterle la bendición del agua supongo que a noel sería la más interesante y supongo que a noel al final noel va a estar haciendo daño en área constantemente aquí lo suyo sería stunear a noel aunque antes no sé si ha sido un bug me ha seguido pegando a una stuneada me ha seguido pegando counters stuneada eso no debería pasar voy a hacerlo vale no la estuve ay no que como perdón perdón ah claro pequeño misplay no pasa nada en fin vamos para allá vamos para allá con el ataque combinado de hasta que ya sabéis que es muy pero que muy bueno para romper barreras por no decir que es de los pocos de los pocos ataques que van a romper barreras nos vuelven a turdir bastante desagradable la verdad está siendo muy molesto el tener que enfrentarnos a esto pero bueno que se le va a hacer mimosa recupera el turno seguimos pegando ataques en área yo creo que con esto no vamos a tener ya ningún tipo de problema la verdad no deberíamos tener problemas ya con mimosa que os lo he dicho antes para mí para mí va a marcar mucho la diferencia este va a ser molesto también el daño que nos van a estar haciendo todos los turnos pero bueno que se le va a hacer llevar healer llevar tanque en este evento en particular creo que va a ser mucho más determinante que en otros eventos vaya ahí tenemos más curación yo también tengo curación así que no es algo que me preocupe de hecho vamos a curarnos que no se diga no vaya a ser que luego tengamos algún tipo de problema y seguimos pegando a mimosa para mí el mayor problema el problema principal porque evidentemente que pueda tener ultis que pueda revivir a gente y encima con los tanques que vamos a tardar bastante en bajarlos pues evidentemente a mí la idea no me mola vaya a mí la idea no me mola seguimos recibiendo muchísimo daño empezamos a sufrir demasiado daño demasiado demasiado daño a turdir en el asta eso me molesta bastante de hecho yo creo que voy a tener que tirar la ulti para evitar uff no me gusta para evitar tener miedo seguimos pegando por aquí y es que la noel pues bueno con el paso de los turnos pues se convierte en un pedazo de bicho volvemos a bufar a noel volvemos a poner la barrera devolvemos daño nos terminamos ya con mimosa y ahora pues lo suyo sería terminar con noel y una vez terminemos con noel deberíamos estar ya totalmente tranquilísimos perfecto muy buen daño y con asta yo creo que ya perfecto y de hecho podría decir que me podría ahorrar la ulti pero la vamos a tirar si total que remedio para que guardarla y la vamos a tener que gastar igualmente y aquí ya podemos poner la auto porque no vamos a tener ningún problema y así terminamos las tres primeras stages mi intención insisto sería la de traeros diariamente como vencer a cada una de las que nos vayamos a ir enfrentando vaya evidentemente conforme vayamos avanzando se va a ir complicando pero también van a mejorarnos a nuestros propios personajes con lo cual pues si va a ser complicado pero simplemente habrá que encontrar esas piezas del puzzle de las cuales os estaba hablando anteriormente que puedan marcar la diferencia así que mañana nos enfrentaremos ya al 4 con cartas de habilidad iremos viendo que es lo que nos encontramos y nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así no olvidéis darle un pedazo de like este nuevo evento de PvP a mi personalmente me gusta mucho así que a darle todos caña a la torre del horror muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo chao 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 Gracias.